Aquí vengo con los míos, date quieto pana mío Que estoy un poco prendío, tengo brillo, soy sencillo Tú te cagas en los pantaloncillos Date quieto porque estoy fumándome un cigarrillo ¿Entiendes? Ya CB se sube al ring Tú no puedes contra mí, hago que te cague el fullín Así que date quieto, ellos no son de nada Yo los pelo como si fueran una banana Date quieto porque cuando grabo a la cámara Ellos impresionan, yo los dejo en coma Pon atención que soy la sensación Así que estate quieto porque yo los veo Y esta vaina es número uno cuando yo salgo en video